El reconocido médico monteriano César Obey denunció públicamente y notificó a la Superintendencia Nacional de Salud que la S. Hospital San Jerónimo de Montería sigue sin especialistas contratados y los pacientes que llegan buscando servicios los empiezan a pasear a centros privados porque no tienen personal. Ya son 19 días sin neurología ni neuropediatría en el hospital, aseguró el profesional de la medicina. Ayer a las 2 de la madrugada remitieron a un paciente de la tercera edad con accidente cerebrovascular tipo isquemia, es decir, una trombosis, hacia amigos de la salud. O sea, 2 de la madrugada del hospital porque aún no cuentan con el servicio de neurología. Y antier fue remitido un niño o una niña porque no cuentan con el servicio de neuropediatría. ¿Cuánto vale una demanda a la S. por esa situación? Se preguntó en tono de reclamo. Virtualmente la Superintendencia le respondió, Buenas tardes señor César, envíenos el nombre y número de contacto para ayudar al paciente. Pero el tema es de fondo. Para el médico lo que está planteando el gobierno es un sistema de salud basado en la infraestructura pública, pero el 80% de la salud lo está resolviendo el sector privado. Hace nueve días las directivas del hospital le informaron a este medio que los procesos de renovación de contrato de los especialistas para las áreas de neurología y neuropediatría están en revisión y que estarían a potas de finiquitarse. Mientras eso ocurre a los pacientes que llegan al hospital con situaciones graves, le buscan otros centros médicos porque no tendrían los profesionales para estos casos, como lo denuncia el médico César Obey.